¿Ubican a Chris Ford? ¿Saben de quién estoy hablando cuando les hablo de Chris Ford? Uno de los regoleadores de toallas del banco suplente también. Exactamente, uno de los grandes regoleadores de toallas, un metro 96. Hoy Chris Ford tiene 71 años, es un jugador que pasó por la NBA, jugó 10 temporadas, algunas en Detroit Pistons, otras en los Boston Celtics, y después fue entrenador. Dirigió, fue asistente varios años en Boston, fue entrenador principal también en Boston, pasó por Milwaukee Bucks, pasó por Los Ángeles Clippers, tuvo un breve paso por Philadelphia 76ers, en el medio anduvo por alguna universidad, pero los voy a llevar a 1979, más específicamente al 12 de octubre de 1979, en un Boston Garden con 15.320 personas, mientras vamos viendo algunas imágenes de Chris Ford. En ese partido se produjeron dos hechos importantes. El primero, ¿sí? Tres hechos importantes. El primero es que ganan a los Celtics, fundamental. El segundo es que esa noche debutaba Larry Bird, pero el tercero es el más importante de todos y es el que le da pie a este video. En esa victoria 114 a 106 pasaba este hecho, que vamos a ver ahora, y es Chris Ford, tirando de tres, convirtiendo, decíamos, bueno, es un triple más, filmado en una calidad bastante buena. No, ese es el primer triple en la historia de la NBA. Después de que se sumaran, ya vemos la planilla de ese partido, de la victoria 114 a 106 de Boston, ahí está el apartado, uno de tres para Boston en el lanzamiento de tres puntos en ese partido, uno de tres, y para Houston uno de diez, y el que anotó el único lanzamiento de tres puntos para el equipo rojo fue Rick Barry, que pueden encontrar una nota muy bonita en 1contra1web.com hablando del tipo que tiraba los tiros libres como una abuelita, que tiraba los libres desde abajo. En este altillo de hoy quería hacer hincapié en esto, ¿no? En cómo, bueno, fue cambiando todo, pero esta sería una especie de piedra angular o filosofal del actual NBA, básicamente porque es el primero en la historia. Está claro que los lanzamientos de tres se habían probado en 1944 en el básquetbol universitario, que también en la ABA se habían utilizado varios años, y está mal creer que la NBA lo tomó de la ABA porque ya existía el lanzamiento de tres, insisto, en 1940 y pico, 44, si mal no recuerdo, fue cuando se empezó a probar esta regla de alejar un poco una zona que tuviera un valor de tres puntos y demás. Bueno, el 12 de octubre de 1979, Cliff Ford convertía el primer triple en la historia del NBA y ese es el altillo mío, el margumento de esta semana. Y obviamente tenía que tener bigote, divino, divino. Sí, jugador bigotado, totalmente. Es, sí, fundamental, claro. Fíjate la técnica de lanzamiento de Cliff Ford, que parece como si hoy nosotros la tirábamos desde la mitad de la cancha o desde más lejos, ¿no? Era como que, guarda, me estoy yendo un poco más lejos de lo habitual y tengo que tirar sin tanta técnica, pero sí con esfuerzo, ¿no? No era una técnica hoy, bueno, hoy se tira de la mitad de la cancha o aparecen los Lillard o los Curry tirando desde cualquier lado, pero en ese momento era guay, mirá de dónde está tirando, ¿no? Que el datazo es el hashtag datazo, es que Boston tiró uno de tres. Uno de tres tira, a ver, hoy un pivot, Jokic, no sé. Digo, buenísimo. Te diría, Karima de un chabar en toda su carrera, me parece que metió uno, ¿no? Claro, bueno, por ahí podría ser. Claro, claro, exactamente. Pero bueno, uno de tres, esa noche Boston, uno de diez, Houston. Quería traer la primera conversión de tres puntos en la historia de la NBA para este altillo. Yo. Yo.